Adquisición de una edad, ¿te acabas? Neto, que en esta banda no hay seriedad, ¿no? Nada, no hay seriedad ¡Un, dos, tres, y! ¡Y este canto! Para la gente bonita que está aquí en los ranchos viejos Como que se dice en la casa del pinche Moe ¡Un, dos, tres, y! ¡Un, dos, tres, y! ¡Uy, dos, tres, y! Gracias por ver el video. Señor presidente, ¿qué haría usted si no tuviera pa' comer y la renta se le va a vencer? Señor presidente, ¿qué haría usted si en su trabajo lo despiden y tiene hijos que mantener?